Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, según sea el momento en que ustedes vean esta añoranza de electricistas. He tenido el dilema del tema. En realidad cada semana, ese es el dilema, hay tantas cosas que decir. Este, me encontré este libro que espero que ustedes conozcan y si no, se los doy a conocer, pues. Es un libro donde seis universitarios, seis profesores, seis investigadores de la UNA, tratamos el tema de los trabajadores electricistas. Los temas que tratamos son Rasgos económicos, movimiento sindical y contratación política en la industria eléctrica en 1970-1980 por Gerardo González Chávez Los electricistas en la lucha por la democracia sindical en 1970-1976 por Víctor Manuel Camboa González Conversaciones con Rafael Galván Silvia Gómez Tagle Una antropóloga dedicada a estos asuntos Al igual que su escrito Electricistas Democráticos y el Movimiento Obrero Mexicano Reflexiones Gustavo López Pardo El conflicto del SUTIN Todos estos temas Tratados por universitarios Al final, en realidad Una tendencia De López Pardo De Gómez Tagle Hacia la tendencia democrática Al igual que Gerardo González Chávez Víctor Sánchez Y lo haría en su artista Trabaja en el ESME Víctor Sánchez en un artículo profundo Estancamiento y democracia sin democracia electricista Del ESME en los años 40 y 60 Es decir, la época de Movimiento Charro en el ESME En ese artículo Y después, junto con Lorenzo Arrieta 20 años de lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas Del 60 Del 60 Al 80 Es decir Se trata la tendencia democrática Y se trata el ESME Los únicos electricistas Que dan de qué hablar en el país Impulsando la democracia Electricista Estos son cinco tomos Dedicados a los sindicatos nacionales mexicanos Y convendría tener la colección Los cinco libros Porque así tendrían a petroleros A mineros metalírgicos A industrias dinámicas Educación A telefonistas bancarios Y a electricistas La duda es Trato este tema Del charrismo sindical O trato este tema En este colectivo de compañeros Teis Y el Y el Y el Miguel Gómez Jesús Martín del Campo Víctor Sánchez María Teresa Ruiz Creo que solo Irán Visper Que no es Toda tendencia democrática Habla de la tendencia democrática Pues está interesante Como otros académicos Ven Si existe o no la democracia En los electricistas Es un interesante Crónica Un debate De los temas De los De la democracia De la política interna En el ESME Yo le llamé A mi ponencia Al artículo Que aparece aquí De mi parte Alcances de la democracia En el ESME Un día les leeré El primer artículo De estos Que se presentan Para que podamos discutir El tema De la democracia En forma amplia Por lo pronto Pues les dejo aquí La inquietud De que Que sean Estas lecturas Las que interesen Las que Convoquen Discutir Discutir si existe La democracia En el ESME O no Es Tema Importantísimo Un tema Importantísimo Tenía Otra Particular Preocupación Pero se me Escondió Es una revista Es una revista Del 2012 De elecciones Donde Solo hay una planilla Única Que es muy interesante Discutir ¿Cómo puede darse la democracia En un sindicato Donde aparece Solo una planilla Perdón No encuentro De verdad No sé dónde No sé dónde Dejé Y la tenía Así Como que Solo me estiro Y la tengo Y no está De abajo De la De la que solo me estiro Y la Obtengo Es posible Nos preguntamos Democracia Hablar de Democracia Cuando en un Sindicato En 2012 En este caso Se presentó Una planilla Única En el ESME ¿Cuáles son las Alternativas? Bueno Para mi buena fortuna También me encontré Esta revista Lux Dedicada Solamente Al informe De la Reestructuración Informes De todos Los secretarios Y de unos Compañeros Que no son secretarios Este Son Una revista Dice Lux 1966 Pero abajo Dice Octubre Noviembre 67 El problema De la Reestructuración Y me voy A leer La ponencia De Luis Aguilar Palomino Pero no Perdón No, 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 no La del secretario General La quiero dejar Hasta el final Es una Costumbre Que tenemos Es una Mala Costumbre Yo diría Está Leer las dos Primeras En este Caso La de El secretario General Y la del Secretario del Trabajo Es Inconveniente Así es que Vamos a leer La del secretario De educación Y propaganda Oscar Waldo Medina Tiene el inconveniente De que Se procuran Siempre Los mejores Halagos Los mejores Objetivos Se logró Lo que se Buscaba Ese es el Inconveniente Y si no Se logró Y si se Logró Pero A través De Entonces Es mejor Leer De otros Secretarios Y después Regresará Al final A leer El del Secretario General Donde Puede Que El logro No sea El objetivo Fundamental De la propuesta Sino La crítica Y los Electricistas Deben Guiarse Especialmente En temas De Rigorosidad En temas De Importancia Para La industria Y para El sindicato Con Un poco De Crítica Y creo Que Oscar Waldo Medina Lo Procura Dice Compañeros Han Escuchado Ustedes La Información De Los Compañeros Palomino Y Pérez Montes Quienes En forma General Y detallada Respectivamente Han Explicado A la Asamblea El Producto Del Trabajo Realizado Hasta el Momento Por Los Integrantes De La Comisión Unicidad De Organización Industrial Designados Por El Sindicato Se Ha Logrado Dentro De Las Difíciles Circunstancias Imperantes Algunas Condiciones Importantes Oscar Waldo Ya Le Pone Algunos Peros Al Asunto Después Del Prólogo Al Cual El Compañero Palomino Ha Dado Lectura Y Que No Es Sino Una Declaración De La Buena Voluntad Que Nos Anima De Prestar Un Servicio Altamente Eficiente Para Atender Al Público Con Toda La Diligencia Y La Cortesía Necesarias Para La Inmediata Resolución De Sus Asuntos Y Que Incluso Podrá Ser Ampliada Para Que Los Usuarios Tengan La Certeza De Que Estamos En La Mejor Disposición De Servirle Informamos A Ustedes De Algunas Cuestiones De Carácter Con Con Concreto Concretito Vamos a ver Se han Logrado Algunas Cuestiones Importantes Y Que No Representan Afectación De Ninguna Especie Como En El Pago Semanal Para Los Empleados 19 1 Y 19 20 Como Todos Sabemos En El Sindicato Las Cláusulas 19 1 Y 19 20 Son Las Máximas Categorías De Trabajadores Algo Así Como Los Intocables Algo Así Como Los Que Hacen Todo Casi Perfecto Son La Élite De Los Trabajadores Bueno Dice Como Se Consiguió El Pago Semanal Para Estos Empleados 19 1 Y 19 20 Se Consiguió Y Ha Hicido Una Petición De Los La Mayor De Los Trabajadores Durante Mucho Tiempo Que Se Descuente El Impuesto En Forma Mensual En Que En Vez De B Mensual Para Que Sea Posible Balancear Nuestro Presupuesto Un Caso De Mucho Mayor Importancia Y De Trascendencia Es El De La Cláusula 30 Sobre El Cual Se Discutió En Muchas Opciones Que El Objetivo De La Empresa Liquidarla Definitivamente Conocemos Nosotros Que Se Ha Integrado Una Ventaja Aunque Supuestamente Así Estuviera Redactada En el Convenio Al Precisar Que La Cláusula 30 Volvería Volvería Operar Esto Ha Quedado Por Escrito Y La Conquista Así Lo Ha Firmado Se Dice Que La Vigencia De Esta Cláusula Estaba Implícita En La Redacción Del Convenio Sin Embargo Ustedes Saben Que La Finalidad Era Que No Volvería A Funcionar Ahora El Síndicato Ha Logrado Delimitar Cuáles Son Los Cambios Entre La 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 Cuáles Son Los Cambios Que Serían Introducidos Con Motivo Del Convenio De Reestructuración Posteriormente Al cual Toda Nueva Modificación Todo Cambio De Equipo Todo Aumento De Calidad O Cantidad En El Trabajo Toda Modificación En Los Métodos Aquí Los Métodos Los Métodos En Las Formas Serán Motivo De Estudio Por Las Partes Para Ver En Qué Forma Afecta Y Si Hay Necesidad Proporcionalmente De Afectar Los Salarios De Los Trabajadores Mejorando Naturalmente Para Esto Se Me Fijado Un Plazo De Tres Meses Para Que Las Partes Lleguen A Acuerdos Hay Además Tres Puntos En Los Cual Las Empresas Como Escucharon Ustedes A Insistido Tratando De Que Se Implanten Puntos De Carácter General Estos Son La Obligación Por Parte De Los Trabajadores De Manejar La Obligación De Aceptar Cambios De Horario La Obligación De Aceptar Que Los Grupos De Trabajo Puedan Ser Flexibles Estos Casos Han Habido Intentas Intensas Pláticas Discusiones Y Fricciones Con La Empresa Por Considerarlos Importantes Los Tres Casos Con Toda Claridad Que Serían Las Partes Empresa Sindicato Las Que Convendrán Sobre El Particular El Cual Significa Que Se Requiere Un Forzoso Acuerdo Entre Las Partes Para Que Se Lleve A Cabo Esa Modificación El Manejo Por Ejemplo Es decir Existen Asuntos Donde La Bilateralidad Está En Entredicho El Sindicato Se Niega A Que Sea Una Parte Que Decida Empresa No Puede Ser Los Trabajadores Que Trabajan En Determinas Labores Actividades Profesionales Pueden Colaborar Y Definir El Tema Eso Se Llama Bilateralidad Lo Otro Se Llama Unilateralidad Lo Decide La Empresa Y No Hay Discusión Eso Es Mentira Esa Postura Debe De Estre Se En La Cláusula Tainta Todo Tiene Que Estar De Acuerdo Eso Es Cierto Y Por Tanto Todo Laboratorio Debe Poder Discutirse Todo Lo Que Sea Cláusula Treinta Es Parte Bilateral No Hay Otra Fórmula Se Insiste Que Esto Será Si Procede Y Para Que Nosotros Sepamos Si Procede Y Puede Ser Aceptado O No En Algún Departamento La Dirección De Sindicato Los Miembros De Sindicato De La Comisión Mixta Se 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 Darán Por Las Subcomisiones Auxiliares Respectivas Igual Se Dice De La Cuestión De Cambios De Horarios Será Para Cada Departamento Se Conviene Si Procede Y Como Se Se Puede Lograr Y Estamos Dentro De Los Temas De La Cláusula 30 Y Esos Tienen Que Ser Discutidos Dentro De La Comisión Mixta O Las Comisiones Departamentales Subsiguientes No Hay Pero Se Quiere Modificar Perfecto Se Puede Modificar Pongámonos De Acuerdo Se Van A Asesorar De Las Comisiones Auxiliares Respectivas Igual Se Dice La Cuestión De Cambios De Horario Será Para Cada Dependencia Si Conviene Si Procede Y Como En Este Caso Es El De Los Grupos De Trabajo Flexible Si Conviene Y Si Procede Con Gusto Se Adopta El Trabajo Flexible Gracias Ahorita Que Mencionamos La Cláusula 30 Estos Son Los Aspectos Donde Están Las Dificultades Precisas Y Las Subcomisiones Tienen Los Detalles Correspondientes Se Espera Llegar A Un Acuerdo Pronto Si En La Comisión Mixta Quedan Aceptados Y Puedan Quedar Introducidos Como Obligatorios En Los Casos Particulares De Los Departamentos Osegurianos Que Fueran Necesarios En En La Mente De Todos Los Trabajadores Queremos Este Problema Está Absolutamente Claro Los Trabajadores Con Con Conciencia De La Situación Que Somos En Que Nos En 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 Difícil O Por Lo Menos Está En Discusión No Es Difícil Simplemente Se Está En Discusión Simplemente Antes Se Imponía La Voluntad De La Empresa Ahora No Se Trata De Que Los Trabajadores Tienen Opinión Se Trata De Encontrar Los Términos Comunes En Que Siempre Hemos Hablado Cuando Hemos Discutido Un Asunto Un Convenio Departamental Al Hacer El Balance Final Una Vez Que Lleguemos A La Conclusión De Este Problema Podemos Hablar En Este Sentido Ni De Triunfos Ni De Derotas De Aquel Lenguaje Que Este Es el Punto De Discusión Y Este Es Por eso Importante Leer Después Del Informe Del Secretario General Otros Informes Donde Los Detalles Son Clarividentes De La Situ Hay Asuntos En Lo Particular De La Cláusula 30 En Que La Discusión No Ha Terminado Y Por eso Leemos Los Informes De Otros Compañeros Donde Nos Dicen Aquí Hay Discusión Y No Ha Terminado La Discusión En La Cláusula 30 Hay Varios Puntos Respecto A Flexibilidad Respecto A Ciertos Puntos De La Pro Pro Cláusula 30 Que Se Están Discutiendo El Sindicato Como Organismo Vivo Y Dinámico Pasa Por Uno De Los Procesos Que Atraviesa Sin que Todos Los Organismos Momentos Críticos Momentos De Mejoramiento Y Momentos De Alta Salud El Sindicato No Puede Dentro De Un Movimiento Obrero Nacional Débil Y Disperso Dentro De Un Movimiento Sindical Representado Su Mayor Parte Por Dirigentes Que Las Han Representado Con La Voluntad De Los Trabajadores El Sindicato Vivo Solo Se Puede Tener Por Sí Mismo La Fuerza Suficiente Para Salir De Esta Crisis Vigoroso Como Fueron Nuestros Deseos El Sindicato Se Encuentra Aislado Dentro Del Movimiento Obrero Con La Opinión Pública Cascolenta En Relación Los casos concretos que se presentan no se hacen dudar de las condiciones concretas a que se nos quiere llevar Es una opinión pública en contra con relaciones muy difíciles en el exterior y nuestra única arma es la voluntad inquebrantable de los trabajadores y la decisión de su dirección de salir indemnes de este problema en el cual hemos contraído un compromiso con el pueblo y con nuestro gobierno sin embargo compañeros debemos aprovechar esta etapa crítica que pasamos para colegir errores en el momento en que debemos hacer un repaso a todas las cosas en que hayamos incurrido como fallas tanto trabajadores como dirigentes debemos aprovechar los errores cometidos para fortalecer nuestra unidad ayer no se liquida el sindicato aquí el sindicato no saldrá derrotado ni despedazado el sindicato es una organización es una institución con vida propia y la cláusula 30 demuestra que tenemos vida propia y que tenemos palabra para plantear y discutir al respecto para afrontar estas nuestras etapas en las que esperamos sin embargo ser miembros de una clase obrera realmente unida de un movimiento nacional independiente representado realmente variado vigoroso que saldremos con ventaja ¿Qué? 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 estamos en la misma situación compañeros estoy seguro que lo lograremos no es el momento de la desesperación ni el pésimo el sindicato por razón histórica seguirá subsistiendo bajo la empresa y el sindicato los trabajadores tienen que aportar su perspectiva donde tenga que ser presentado nuestro sindicato deberá seguir siendo dentro del ámbito del movimiento obrero nacional la vanguardia del mismo el sindicato no puede ser de otra forma en todos sus niveles debe de aportar tu punto de vista en la cláusula treinta sea con la comisión mixta donde se organizen los tiempos el momento de los trabajadores porque finalmente así que se debe plantearse media hora o veinticinco minutos es esta discusión nuestro sindicato deberá seguir siendo dentro del ámbito del movimiento obrero nacional la vanguardia de este movimiento para que todos juntos unidos olvidando discrepancias formales incluido la que tenemos ahora debemos solventarla incluso con el secretario general todos unidos debemos entender lo que sucede concluyo esta intervención llamando a todos nuestros compañeros a la unidad llamando a todos mis amigos particulares a la unidad llamando a todos en distinción en cada proceso que le toca resolver dentro de los valores del sindicato y que estaremos en tiempo y forma con nuestros horarios y nuestra comisión no habrá problema con eso soy seguro compañeros que con la unidad de todos con la unidad de ustedes de todos la unidad que existen Gracias. En efecto, espérenme, me se me… La unidad que existe ahora con el comité central, con la unidad que existe en la comisión mixta representativa, el sindicato, lograremos y saldremos unidos. Saldremos de este problema de la mejor forma posible y el sindicato seguirá vivo y capacitando para seguir luchando en el futuro por el mejoramiento de los representantes. Bueno, el debate lo abrió el compañero Óscar Gualdo, Jorge L. Tamayo, que trató el tema de la industria eléctrica en México. Y en el recuerdo, como siempre, el futuro está en la forma en que lleguemos a acuerdos. Gracias. 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 De nueva cuenta, retomó la palabra Luis Aguilar Palomino sobre algunos asuntos particulares de la reestructuración. Y se trataron asuntos de las relaciones industriales, de compras, de almacenes, de transportes, de archivo correspondencia, de intendencia, de inspección. Como de correspondencia. Temas de tal manera interesantes que se saben que estaban a debate en las comisiones. Como transformación de puestos en distintos departamentos. Como aceptación de puestos nuevos. Porque de cierta manera, el impacto del informe de Óscar Waldo Medina fue de impacto superior. Esta noche volvió a tomar la palabra Óscar Waldo Medina. Cerramos una etapa histórica en la vida de nuestro sindicato. Al hacer el resumen final, el resultado de la reestructuración parecen cosas del pasado. Con graves peligros que hace algunas semanas que nos amenazaban. Todavía hace poco no sabíamos si se disminuirían o no las sucursales. Y en caso de ocurrir su reducción, donde acomodaríamos al personal sobrante de las mismas. Existía sobre nosotros la amenaza de convertir a las sobreestantes en cláusula 20. Rompiendo con ello el escalafón en todo el sector obrero. Pretendía la empresa que todas las subestaciones fueran voluntarias a juicio únicamente. Y amenazaba con destruir total el convenio de agencias foráneas. En fin, compañeros, en forma general podemos decir que todos los obreros y electricistas se consideraban seriamente amenazados por una reestructuración que podía culminar con un gran sobrante de personal para el cual difícilmente poder resistir con este. Podríamos decir que todos los obreros y electricistas se consideraban seriamente amenazados por una reestructuración que podría culminar con esta grave sobrante de personas para el cual difícilmente se hubiera podido encontrar tan cómodo a pesar de esto de estar convenido. Ahora acaban ustedes de escuchar las palabras del compañero Pérez Monta, quien ha dado un compromiso. para hacer un balance de este resultado de lo que ha sido el más grave problema para que en otros años sea enfrentado nuestro sindicato, es necesario medirlo no en términos individuales, sino establecer un juicio desde el punto de vista de los intereses generales del sindicato y desde este punto de vista podemos afirmar que el saldo final es positivo para nuestra agrupación los puestos de sobrestantes seguirán siendo ocupados por escalafuño no se disminuirán siendo el producto de esos puestos frontermas los puestos de los puestos de escalafuño de sobrestantes seguirán siendo ocupados por escalafuño no se disminuyó el número de sucursales el convenio de agencias por años no se disminuyó el número de sucursales el número de sucursales el número de sucursales el número de sucursales cuando proceda el personal que se pase allá como dolo será en los mismos departamentos y nuestro contrato colectivo en su estructura ha sido respetado de todo esto se desprende tomando en cuenta las difíciles condiciones imperantes que en el síndicato ha superado y ha sabido soltear con habilidad lo que parecía un peligro insalvable porque cuando iniciamos los trabajos tenientes a darle solución favorable a este problema nos encontramos ante unos 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 estes son los problemas A los que se enfrentó la reestructuración y, como vimos, se estaban resolviendo poco a poco dentro de las condiciones de cada departamento. Está en esta revista El Problema, La Crítica y La Solución a la Reestructuración de 1966, tal cual. Así es que dejamos para otra ocasión que ustedes busquen y lean estos dos libros. Son importantes. Y busquen la reestructura y la respuesta de estos años. Y la duda, busquen la revista de 2012, donde solo hay una planilla y cómo se puede resolver el que se presente una planilla para elecciones una sola vez. Hay problemáticas, no hay problemáticas, se resuelven, no se resuelven. Queda en la duda para que en una de estas añoranzas nos toque resolver ese asunto. Por lo pronto, ahora se nos atravesó informes de la reestructuración de la revista Lux, 1966. Nos vemos en otra añoranza de electricistas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.